Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. El gobierno dominicano contempla flexibilizar medidas en la frontera. Se entrega a la Policía Nacional El Grillo, Zacatecas del Cementerio, Cristo Salvador. Y el Colegio de Abogados deplora pobres montos a la justicia en el presupuesto del 2024. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en nombre del corazón, ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo, somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Noticia de último minuto. Claro revoluciona el Internet en fibra óptica del país. Celebramos que todos nuestros clientes Claro con Internet en fibra óptica recibirán más del doble de velocidad sin costo adicional, beneficiando a más de 400 mil clientes en el territorio nacional. Seguimos creciendo y nuestro plan de expansión de la red de fibra óptica hace posible que ahora, más de un millón de hogares puedan adquirir los nuevos planes de Internet y disfrutar de la mejor experiencia de conectividad del país. Comprometidos con el desarrollo de la sociedad y el cierre de la brecha digital, continuamos día a día ampliando la red para ofrecer al país el Internet en fibra óptica que se merece. Visita claro.com.do y entérate de tu fecha de aumento de velocidad, las zonas de expansión de fibra óptica y los nuevos planes de Internet. Disfruta de la mejor experiencia de servicio en la red que multiplica los momentos. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vuelven las águilas desde el jueves 19 de octubre! ¡Vuelven las águilas desde el jueves 19 de octubre! ¡Vuelven las águilas! ¡Vive la pasión que nos une! ¡Vive Águilas Sibaeñas! ¡Este es el canal de campeones! ¡Por eso pongo a Luna porque somos las mejores! ¡Desde el jueves 19 de octubre! ¡Vive la emoción! ¡Vive la pasión que nos une! ¡Águilas Sibaeñas! ¡Vive Luna TV, el canal de los campeones! ¡Donde el juego se ve mejor! ¡Y las águilitas ganando! ¡Y el luna te ve gozando! ¡Y las águilitas ganando! ¡Y el luna te ve gozando! ¡Y el luna te ve gozando! Estamos de regreso en Lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV En Vivo y Luna TV Canal 53. Y el presidente de la República, Luisa Binader, estuvo de visita por Bajabón supervisando los trabajos en el canal La Vigía. Allí dijo que contemplan flexibilizar las medidas de esta zona. Recordemos que hace varias semanas el presidente informó que esperarían la intervención Haití para poder abrir la frontera. Pero también dijo que irían a diálogo con este país si paralizaban los trabajos en el canal del río Masacre. Ha sido, yo quiero felicitar el INDRI y todo el apoyo que ha recibido también del técnico de todo el gobierno, del INAPA, también de obras públicas. Nosotros estamos listos ya para poder extraer hasta un metro cúbico de agua que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos del río de Jabón. Esperamos que eso no pase, pero ya hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores ya aguas abajo después de salir del territorio haitiano del río de Jabón. Presidente, ¿para cuándo la presa, don Miguel? Bueno, eso está en proceso, eso está en análisis, el diseño, pero eso empezó ya el proceso de diseño de la presa. ¿Para cuándo la apertura de la frontera, presidente? Vamos a ver el... ya yo quería ver y confirmar que tenemos este canal para esta situación y esto nos permite a nosotros ya empezar a flexibilizar. ¿Su mensaje a los dominicanos de patriotismo desde aquí de la frontera? Bueno, nosotros estamos protegiendo el interés nacional. Nosotros no podemos permitir que se tome sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de estudio técnico, de estudio ambiental, se hagan estos trabajos y obviamente esto afecta el tratado del año 1929, que es un gran tratado, que es lo que significa que estas aguas fronterizas deben de ser comanejadas entre los dos países. Según lo que se ha informado, el canal de la vigía sería utilizado para poder enfrentar las posibles consecuencias que traería entonces la construcción del canal en el río Masacre. Y cambiando de tema, hace un tiempo se dio a conocer el presupuesto del Estado para el año 2024. Luego de eso, escuchamos las declaraciones de varios sectores. Uno de ellos fue del Colegio de Abogados. Ellos deploran los pobres montos asignados a la justicia para este presupuesto del 2024. El Colegio de Abogados de la República Dominicana intima de manera formal al Congreso Nacional a rechazar la ilegal e inconstitucional reducción de los recursos que por ley debe asignarse al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República, los cuales en el actual presupuesto ascienden a solamente 8.623.000 millones de pesos para el Ministerio Público y 9.648 millones de pesos para el Poder Judicial. Nosotros entendemos como institución que dicha asignación es inconstitucional y legal no solamente por violar la ley 194-04, sino violar un precedente del Tribunal Constitucional en un momento donde el sistema de justicia de la República Dominicana se encuentra en una crisis profunda precisamente por la ausencia de recursos suficientes para contratar los jueces, los fiscales y el personal necesario para administrar justicia en favor de la ciudadanía en tiempo oportuno, generando que en la actualidad hayan 17.000 presos preventivos con las prisiones vencidas y que los procesos duren y se extiendan hasta 20 años con edificios y tribunales en condiciones de plantas físicas deplorables, sin aires acondicionados, en condiciones infrahumanas no aptas para el tratamiento que debe dársele a los usuarios y a los abogados. Peor aún, estamos en presencia de un presupuesto que de manera ilegal e inconstitucional suspende la aplicación de la indexación del impuesto sobre la renta en perjuicio de gran parte de los trabajadores, cientos de miles de trabajadores que ganan entre 25 y 35 mil pesos que se les está cobrando de manera ilegal porque el presupuesto no puede modificar la ley orgánica del Código Tributario que consagra que dichos ciudadanos con esos salarios están exentos. Estamos en presencia de un presupuesto que contempla inclusive préstamos por el orden de los 344 mil millones de pesos y 1.500 millones de dólares, a pesar de lo cual se ceba quitándole el acceso a la justicia a la gente de abajo. Y como dice una frase, la soga corta por lo más débil y esto parece es lo que está sucediendo con el caso del hallazgo de seis cadáveres de neonatos en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Tanto el hospital como la funeraria y el mismo cementerio han querido desligarse de esta situación y toda la culpa recae sobre el Zacatecas que precisamente este pasado jueves circuló un video en las redes sociales donde él dijo que estaba borracho cuando le entregaron estos cadáveres. Pero la mañana de este viernes se entregó a la Policía Nacional y niega que le hayan entregado los cadáveres de estos bebés. ¿Qué usted tiene que decir al país y al mundo sobre eso? Bueno, yo le digo al país que ellos me pusieron la funda ahí yo estaba tomando yo el cementerio estaba cerrado porque ya los eran a las cinco y media está cerrado ya después de las seis ya no pasa ningún muerto. ¿Y a qué hora fue que supuestamente? Él lo entregó a las mismas seis. Entonces, de ahí yo cogí fui a un que el carro me atrapó a la batería yo borré. Cuando me vine a la cuenta por la mañana que eran las seis y media que me está llamando el amigo mío que ve el 911 ahí me dice ay, grillo ven, a ver aquí hay un problema bien grande yo pasé igualito como que no sabía nada como yo nunca había estado en justicia yo cogí mi hijo y no no me entregué porque él nunca nunca se había nunca preso ¿Y por qué tú no se entrega? Yo me voy a entregar con Florentino y Jamón Zuna mañana A mí no me entregaron esos carabes y ya estaba cerrado el cementerio a esa hora y ya estaba cerrado no sé cuál es ese carabes ¿Tú entregabas? ¿Tú entregabas la santificación a la funeraria? Sí, al cementerio ¿Y el cementerio dice que no tenés certificado de esos brillos? No, porque no se entregó porque ya estaba cerrada la puerta ¿Pero ninguno? ¿Ninguno de los cementerios? ¿Usted dice? No había forma de que entrara No, porque estaba cerrado ¿Y entonces? ¿Ase tú le vas a sepultar cada vez así sin ninguna notificación? No, yo no le metes así porque no le decís nada ¿Pero usted está abajo de este caso? ¿Pero usted está abajo de este caso? ¿Pero usted está en el caso? ¿Cuánto caballero de este caballero? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños han de entregar? No, porque nunca se llegó a enterar ¿Pero de ninguno? ¿De ninguno? ¿El cementerio dice que no tiene de ninguno? De todo ¿De todo? ¿Cuántos caballeros que yo entierro? ¿Y cuál es el protocolo que ustedes utilizan con eso? ¿Se pulta en una caja? ¿Se pulta en una caja? ¿Se pulta en un bollo de tierra? ¿Pero usted no tenía algún protocolo a seguir con eso? ¿Con esos cadáveres? ¿O usted lo tiraba así solamente? No, no, enterrado ¿Usted empleaba la funeraria? No, no, no Yo no sé emplear la funeraria Declaraciones que se contradicen la familia del Zacatecas dando la cara por este señor Mientras tanto la Policía Nacional dice que le garantiza los derechos humanos y que este hecho está en fase de investigación Estamos recibiendo de mano del periodista de los derechos humanos y ahora es un sur y el presidente Pideroa como legislador estamos recibiendo a los grupos y él estaba siendo requerido para tratar algunos temas relacionados con el hallazgo de seis cadáveres de niños recién nacidos a la puerta del Campo Santo ubicado donde es San Luis vamos a proceder a cumplirle de todos sus derechos a proteger su vida que tenemos aquí personal de investigaciones de homicidios quienes los van a recibir y reiteramos las garantías constitucionales para con el ciudadano a quien en primer lugar vamos a sacar la certificación médica para garantizar que su estado de salud esté por cierto toretino que es la persona que está mencionada todos los focos están enfocados hacia el Zacatecas del cementerio Cristo Salvador el grillo pero están pidiendo una explicación del hospital y de la funeraria que están involucradas en este caso es momento de una pausa comercial pero luego de ella Abel Martínez dice que con el gobierno del PRM todos los días son malas noticias fuertes lluvias dejan tremendo desastre en Sabana Iglesia y preocupación e incertidumbre viven los ahorrantes de la cooperativa Herrera esto y mucho más después de la pausa